Ruta Vinotinto es presentado por jueganlinea.com el lugar más seguro para divertirse Acompaña a la Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica Sport Travel, la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias Sí, nosotros sabemos que la eliminatoria es la más complicada del mundo, así que todos los partidos van a ser complicados y nada, nosotros mantenemos, mantuvimos la firmeza aguantamos el cero y sabemos que adelante tenemos cómo responder Bastante bien, un jugador bastante sólido se lo dije a tu compañero recientemente creo que Nahuel, Mikel, John los centrales que están, están capacitados así que el que le toque, muy bien Sí, la hemos sentido siempre que hemos venido hemos peleado por esta camiseta toda la vida hemos ido sembrando semillas para que den sus frutos y bueno creo que vamos por buen camino ¿Cuál es tu balance de todo el que ha chutado? Positivo, obviamente nosotros sabemos que que los partidos fuera son diferentes en casa, tenemos que hacer sentir la localidad hoy lo hemos hecho quiero rescatar también el partido contra Colombia que fue un gran partido y nada, seguir, celebrar la victoria y seguir Wilka, no sé qué te preguntaron los colegas pero valorando el arco en cero y solamente habiendo recibido un gol de Barranquilla ¿cómo lo ve de atrás para adelante la defensa? Nada, nosotros, la defensa no es solamente la defensa yo creo que es un equipo somos 11 jugadores más los cambios creo que el cero es de todos el cero es de todos porque hay un compromiso hay una voluntad de pasar la línea de la pelota de estar todos bien posicionados y eso se ve en el terreno de juego ¿Cuál es la clave para revertir el partido contra Colombia? No, la clave es el trabajo la clave es la disciplina el trabajo, el creer en el compañero el creer en uno mismo nosotros, el partido de Colombia nos dejó muy tranquilos porque entregamos todo lastimosamente no trajimos puntos pero bueno, hay que hacernos fuertes en casa y hoy nos hicimos fuertes Contentos, sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande la subimos con mucha alegría con mucho cariño tenemos un objetivo claro y bueno, las cosas se nos dieron hoy frente a nuestra gente es algo muy hermoso y hay que seguir trabajando en ese camino todos juntos ¿Cuál es el ambiente en el vestuario y lo hemos hecho a todos en el programa? Maravilloso teníamos mucho tiempo que no ganamos a Paraguay acá en casa así que estamos muy contentos muy felices sabiendo que tenemos que seguir así porque la eliminatoria es larga sin conformarnos y seguir adelante Sí, claro partido difícil pero sabía se sentía que lo teníamos ahí para ganarnos supimos trabajar después de que nos anularan un gol y mira el gol llegó al final con el apoyo de nuestra gente así que estamos contentos La clave fue quitarle la pelota a Paraguay y estar bien parado en el momento del contraataque que ellos son letales en eso y eso fue lo que nosotros pudimos sacar y gracias a ellos pudimos conseguir la victoria Prueba la clasificación ¿es un suena o un de la realidad? Realmente todos estamos viviendo lo mismo pero cada día estamos trabajando para poder conseguirlo eso es como tú estás armando una casa y cada día tú trabajas para poder levantar y eso es lo que estamos haciendo nosotros Hay que estar concentrado saber lo que vamos a hacer saber el planteamiento que va a hacer el profe y hacer todas las cosas de la mejor manera ¿Un manurismo que hay de esa elección para cada vez? Bien bien de verdad bien lo importante es que está concentrado y sacar esto adelante nos llevó la afición nos llevó a conseguir la victoria ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuál está la victoria? Si te digo cómo está el ambiente no me vas a creer pero estamos de la mejor manera de verdad que contentos y alegres por la victoria ¿Cuál está el momento con otro compañero o con dos ¿Te sentiste mejor jugando al lado de él o mejor como fue Martín Mira esta es una selección y el que le toque tiene que dar lo mejor de él con quien nos toque jugar al lado de verdad que tenemos que estar unidos para sacar esto adelante Bueno contentos porque conseguimos nuestro objetivo que era poder conseguir tres puntos de local de visitante hicimos un buen partido si bien no no pudimos traernos nada de Colombia creo que es un buen comienzo para nosotros y para lo que buscamos Si sin duda eran dos dos climas bastante parecidos pero que que desgasta mucho el jugador por ahí la importancia de contar con todo el grupo de que todos estemos preparados y que el que le toque estar en el campo pueda aportar eso es algo que va a ser valioso durante toda la eliminatoria Si, todos los rivales son difíciles todos nos estamos peleando esos seis cupos y medio y nadie te va a regalar nada Paraguay históricamente se nos ha hecho difícil de lo que podemos conseguir una victoria a Colombia le hicimos un buen partido en el que lamentablemente no conseguimos traernos nada pero va a ser así nosotros también vamos a luchar todos los partidos sea el que sea el rival porque tenemos una ilusión grande de poder conseguir ese cupo del mundial Bueno señores termina la zona mixta la selección sale ya del estadio monumental de Maturín importante destacar luego de esta victoria las declaraciones de parte de algunos de los jugadores de la selección nacional decirles que lo más importante fue que se ganó por supuesto y aparte de eso el sacrificio y la entrega que tuvo la zona defensiva se sacó un cero que es bastante importante en la eliminatoria además que se sufrió el partido fue de bastante desgaste no solamente por el clima y por la humedad que hubo en la cancha sino también por la entrega de los muchachos por el sacrificio por los tantos kilómetros recorridos por muchos jugadores así que es una victoria bastante bastante sufrida vamos a decirlo por el desgaste luego de ese partido en Barranquilla y ahora un partido en Maturín donde se tuvo que correr muchísimo creo yo que la selección venezolana está haciendo las cosas bien y bueno ahora que tenemos tres puntos será bastante vital poder seguir avanzando en el premuncial así que bueno señores esto ha sido todo nos despedimos de esta hermosa cobertura Darío Durán Miguel Bastardo Ruta Vinotinto Ruta Vinotinto es presentado por jueganlinea.com el lugar más seguro para divertirse acompáñala Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica Sport Travel la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias aquí está Petro con la ruta Vinotinto síguelo a él que más SIN es de